Bueno, pues vamos a hacer títulos bonitos y me voy a apoyar en estos resaltadores Pelican que son tonos pastel y en estos marcadores punta pincel de la marca Artline Voy a usar un micro punta común y corriente de Pelican y este es un Tombow de punta pincel pero para trazos más finos, para trazos como de letra pequeña y no a grandes escalas Vamos a hacer unas columnas que abarcan 1, 2, 3, 4 cuadritos del cuaderno Dejo espacio de una fila y voy a hacer otras dos verdes y voy a hacer dos lilas Y ahora lo que voy a hacer es una letra como lettering pero un poco más alargado Ya lo vamos a ver y como que al terminar de cada columna va a ir la siguiente letra Yo sé que con más práctica aquí te va a quedar súper bien Siento que a mí aquí me quedó un errorcito y aquí otro Que como que no ubiqué la salida de la letra como debía Pero pues es una idea Ahora tengo otro y este está muy chévere Es uno por cuadro Entonces voy a hacer tres Así, de un solo tono Luego sigo con otros tres Si quieres también puede ser de cuatro Uno hacia abajo o uno hacia la derecha Y aquí le voy a escribir Igual también con lettering pero no tan separado La misma palabra o el título que tú quieras Ahora vamos a hacer uno súper súper fácil Y es como con rayoncitos Uno más corto que el otro Ok, y aquí vamos a escribir el título Un poquito como con más bouncing Con más movimiento Ahora voy a hacer otro Y este es mega sencillo Este lo voy a hacer con el micropunta normalito de Pelican Hacemos primero la letra Hacemos unas líneas aquí con un resaltador De un solo tono Y le vamos a poner uno que contraste encima Y quiero este verde Ahora con el micropunta Lo que voy a hacer es como una ramita Unas hojitas que salen de ahí Ahora lo que voy a hacer es escribir El título o el nombre del título Con un resaltador de una manera grande Y ahora con micropunta El de Pelican El normalito Voy a escribir también El nombre del título Pero más pequeño Y como en el centro Y aquí voy a escribir con el Con el Tombow de Punta Pincel Así como hicimos la primera Que es un poco espaciada Yo no soy experta escribiendo Así como con grandes espacios Pero realmente se ve muy bonito Así que lo voy a intentar Listo Así va a quedar Y ahora lo que hago Es que vuelvo al micropunta Normalito Al que se consigue en cualquier papelería Que es el de Pelican Y voy a simular Que la letra pasa Esta cinta pasó por el medio De las letras Y las dividió Esta me encantó Está muy chévere Y el último Que pensé que yo estaba grabando Pero no Había prendido la cámara Pero no había oprimido grabar Ok Lo vamos a hacer con letras Tipo lettering Pero sin la regla De sube delgado Baja el hueso Que es la típica del lettering Y cada letra Con un color Ahora con el micropunta Lo que voy a hacer Es que le voy a hacer Como el delineado O sombreado Más bien A cada letra Y con el mismo micropunta Voy a hacer El cuadro O la cinta Que lleva La palabra Ok Ese es el final El último Que me parece también lindo Para título Y bueno Pues así quedaron Los títulos O las opciones De título Mis propuestas No tiene que ser La misma letra Tú también puedes hacer Otra letra Hay chicas que hacen Letra Timoteo Muy linda Espero que les haya gustado Y si fue así Por favor Dejenme su like Cuéntenme en comentarios Cuál fue el que más les gustó Y nos estamos viendo En un próximo video Cuídense mucho Chao Chao